Hola, soy Calypso. En este vídeo quiero enseñar cómo coser en un overlock. En España esta máquina también lo llaman como una remalladora. ¿Para qué sirve un overlock? Un overlock realiza una serie de puntadas en los bordes de las telas con el fin de evitar que se desalachen o desgasten. Un overlock puede realizar puntadas en diferentes configuraciones dependiendo de los requerimientos específicos de cada tipo de tela. Como yo recibí hace poco un overlock como un regalo de Mercería Barcelona, quiero enseñar a vosotros los consejos usando mi nuevo overlock de marca Genome RE-72. Digamos que has elegido este tipo de bobina y vas poniendo como muestra. Puedes ver que la bobina está moviendo, lo que significa que el hilo se desprenderá mal. Para este tipo de bobina necesitas quitar esta parte, poner la bobina y poner un topo en la parte superior que no vaya mucho más allá del ancho de la bobina. Esto permite que el hilo gire correctamente. Digamos que decides usar una bobina grande, un cono. Aquí vemos el problema de que la bobina también está muy en movimiento. Para ajustar la bobina tienes que quitar esta parte y darle la vuelta. Así que la bobina estará bien fijada y el pespunte será bien hecho. El siguiente punto muy importante. Esta parte debe estar completamente levantada. Sucede que el hilo se enrolla. Para evitar que pase esto es mejor usar esta red que a menudo viene con un overlock. Esta pieza siempre debe ser paralela a tus hilos. Es muy importante no descuidar de esta parte si no afectará a la calidad de la costura. En este modelo de overlock hay dos agujeros en este detalle. El hilo entra en el agujero superior por detrás, sale por delante, vuelve y sale por delante de nuevo a través del agujero inferior. Aquí también hay dos agujeros. Primero salimos del agujero superior de detrás, volvemos al agujero inferior de nuevo y igual entrando de detrás. Después de esto los hilos deben entrar entre las dos ruedas de la tensión del hilo. Es muy importante que el hilo vaya entre las ruedas, de lo contrario la tensión estará equivocada. Para que las ruedas se abran siempre es necesario enhebrar los hilos con una prensatela elevada. En los overlocks modernos no hay dificultad para enhebrar los hilos si sigues las instrucciones y el dibujo. Todos los overlocks tienen una imagen de cómo enhebrar cada uno de los hilos y tienes que hacer todo correctamente. Cada hilo siempre se marca con su color. Así es como podemos ver que el hilo inferior está marcado en verde y el hilo superior es rosa. Quiero prestar atención a cómo se enhebrar el hilo inferior con esta pieza. Puedes ver que hay un momento difícil en el que hilo entra en la pieza por detrás. Entonces ¿cómo poner hilo? En este modelo de overlock esto no crea problemas porque la parte izquierda del overlock se abre. Y todo lo que tenemos que hacer es girar el volante para que la pieza salga por el lado izquierdo y podemos entrar con hilo fácilmente de atrás hacia adelante. Quiero mostrar un ejemplo en mi antiguo overlock en un modelo más simple donde el overlock no se abre y aquí hay otro sistema. Aquí puedes ver que hilo debe ser puesto en estos ganchitos levantando esta pieza hilo. Ahora es el turno de enhebrar las agujas. Puedes ver que después de las ruedas los hilos están conectados y hay un punto importante aquí. Antes de poner el hilo en la aguja hay un ganchito por donde deben pasar los dos hilos de las agujas. En cada modelo de overlock la entrada de este ganchito puede ser de izquierda a derecha o derecha a izquierda y decidirá qué hilo hay que poner el primero. En mi modelo de overlock esta parte es de izquierda a derecha y esto significa que primero debe pasar el hilo de aguja derecha y solo luego de la izquierda. ¿Para qué? Para no enrollar los hilos entre ellos y no estropear calidad del pespunte. Este ajustador para el largo de la puntada. Cada unidad es un milímetro de puntada. Básicamente se utiliza 2,5 milímetros de puntada para mayoría de las telas. Para la tela más densa y no suelta subimos el número. Si el material es fino y suelto ponemos número pequeño reduciendo así el ancho de la puntada. Pero también hay una letra R en este regulador. Esta posición se utiliza solo para la costura de rodillo o también se llama repulgo. Si lees las instrucciones, este regulador existe para el ancho de la costura, pero no es así. De hecho, el overlock no puede cambiar el ancho de la costura, pero gracias a este regulador puedes cambiar el ancho de la tela que se corta. En este modelo de overlock, primero tenemos que el cuchillo poner en la posición de abajo. Se hace con este regulador y luego girando este regulador podemos mover la posición del cuchillo hacia la derecha o hacia la izquierda. Después de terminar la posición, tenemos que devolver el cuchillo a su sitio. Cuando hablo del ancho de la tela que se va a cortar, quiero decir, si tienes este espacio entre la tela y el hilo, cuando trabajas con un overlock, entonces ajustando el ancho del corte de la tela puedes eliminar este defecto. ¿Cómo debería ser una costura correctamente hecha en un overlock? Digamos que un ejemplo que te mostraré. Los hilos rosa y verde son los dos hilos superiores que pasan a través de las agujas. No deberían hacer un bucle y no estar muy tensos. Los hilos superior de color amarillo y negro de la parte inferior deben estar entrelazados a lo largo del corte de la tela para que ni el hilo negro vaya hacia adelante ni el hilo amarillo hacia atrás. Si le damos la vuelta a la tela, no debería haber bucle desde la parte posterior, pero debería haber pequeños puntos de las dos agujas superiores. Y por último, este regulador hace ajuste de la proporción del avance diferencial de la tela y es muy importante. Este ajustador ayuda a acelerar o a ralentizar los dientes posteriores del overlock. Si los dientes posteriores funcionan más rápido que los dientes delanteros, el tejido se estirará. Si por el contrario, los dientes posteriores funcionan más lentamente que los dientes delanteros, el tejido se va frunciendo. Así como funciona con el ejemplo de una pieza de tela elástica y como puede estirarla el overlock. Así que con la ayuda del ajuste, reducimos gradualmente este estiramiento e incluso una tela elástica, el overlock se cose perfectamente. Si sueñas coser como profesionales, si planeas convertir costura en tu profesión y aprender a coser como grandes modistas, vas a necesitar un overlock porque es una inversión en la posibilidad incluso ganar dinero con la costura. Este video llegó a su fin. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós.